¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Argullo de los pintos de la mina! ¡Gracias, suegros! ¡Gracias! ¡Vaya, camarada! ¡Aguita! ¡Mire dónde quedó el hombre enamorándome de la mujer! Desde que el perro que no sirve nada me ha variolado. ¡Auah! ¡Auah! ¡Oiga la morena bella! ¡Lástima que no me quiera! ¡Guitarra dame un consuelo! ¡Que yo soy de la montaña! ¡Canto la décima esa! ¡De imán de miel y de roca! ¡Mujer que sin tener bonoca! ¡Nuestro corazón nos pesa! La que con delicadeza se pasea por el paisaje y a lo largo de su viaje llevará por donde ande el más puro, tierno y grande sentimiento de un lenguaje. ¡Llamadito ahí, prueba! ¡Llamadito ahí, prueba! ¡Hombre bien, candado! Venía rato que no escuchaba a mi amigo Bayanda. Yo de Ureña. ¡Claritos! A la casa de... Yo me doy... ¡Guitarra! ¡Guitarra americana! ¡Ahí en Chepo de las Minas! ¿Qué se hizo José Almanza? ¿Se fue? ¡Ah! El hermano de Martín Almanza, el que no duerme ni descansa. Oigan, morena linda, arenita de mi vida, vámonos pa' la montaña. Enamorada de los hombres, perseguida por los hombres. ¡Delfín, vamos! Enamorada de los hombres, perseguida por los hombres. Y ojo, y ojo, y ojo, y mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, yo sí te quiero. ¡No me te traigas, la mujer! Abuela, ahora llegaste del pueblo donde saliste. Gran inspiración me diste y a un cultivador hallaste. En mi tierra germinaste la semilla del folclor. Porque lo guiaste a la flor con tu mágico lenguaje. Y a razón de eso te traje tu hermano verso en tu honor. Oigan, que bien, que bien, que bien. Guitarra por el mismo, como dice, como dice. La bola que bien, que bien, que bien, que bien. Música ¡Ay, mi vida! La décima que yo siento es de un escritor innato Que ocupa libre su rato en plasmar su pensamiento No conoció reglamento, alejado de una escuela Fue cometa cuya estela viajaba sin rumbo fijo Para eso yo me dirijo, cabalgando en su espinela No hay apuro, de aquí nos vamos mañana ¡Emma! ¡Rubé Moreno! La familia Almanza ¡Ya el tiempo en los locutores! Ya pasó, estamos los cantadores Con su permiso, hermanito Quiero enviar un saludo muy especial Hasta Bogotá, Colombia Para mi nieto Johan Peñalosa Locke Que está en sintonía Para allá mandó usted las hijas tan bonitas que tenía ¡Ah! A Bogotá, mi nieto Es bien con el saludo ¡Eh, bien, buen saludo! ¡Eh, bien, buen saludo! Yo desde niño la llevo Del brazo como mi esposa Española lastimosa Con hambre de mundo nuevo Y tú viste como un huevo La inspiración de Martín Y tú eres para mí Como el agua en el desierto Me acuesto y cuando despierto Despierto pensando en ti Que bien, Armando Y prueba ¡Eh, pa! ¡Ahí va! ¡Muena gracia! Y también las gracias al tocayo Rubén Por el brinde ahí a la mesa ¡Ahí! ¡Ja! 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 ¡No te oiga! ¡Cállate ya! ¡Ahí, guayomba! ¡Ay, guitarrita! ¡Vere que! ¡Isidro Mendoza! ¡Si estamos con vida El otro año en abril! ¡Ay, ganando y pagando! ¡Pagando y ganando! ¡Es que las fiestas le salen buenas! ¡Aupi! Por amor Por amor Por amor Por amor he perdido en la vida Tantas cosas buenas Una realidad Por amor Por amor Por amor Por amor he dejado a mi padre Y ya a mis hermanos Igual a mi mamá El mejor soltero Como un picafroar El mejor soltero del Viraco Como un picafroar La razón del sobrino Lo quiere usted Tres desayunos Todos los días ¿Qué le das? Saguiar me tiene surtido ¿Qué es lo que quiere? Tu hermano a mi mamá Tu hermano verso en tonor Semejante se espinela Por ser de una misma escuela Con un mismo profesor Besos de un mismo Sabor Son dos lindas Amamos Polacos diferentes Aureolas Que he crecido En mi palacio Ya que llega Este despacio De la nación Española Aprende a mandito Que bonito Me escuchando Que se agita Anda que bien Es el lunar Que tiene Cielito lindo Junta a la boca No se lo besa a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Es el lunar Que tiene Cielito lindo Quinta junto a la boca No se lo besa a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llora Porque cantando Se arreglan Cielito lindo Los corazones Muy bien Sí, mi juez, muchachos Llegó mi cena Cabalgando en su espinela Es el camino Es el camino a seguir No me pude resistir A su incesante candela Encendida ya la vela De la inspiración divina Yo fui abriendo esa cortina Para darle libre paso Ahora la décima Ahora la décima Ahora la décima Como toda una inquilina A su incesante A su incesante Guaya Guitarra, guitarra Agüita Nuevo muchachito Nuevo Ahí Víctor Salazar Azcárra Agamoreno Iván Higuera En sintonía Rufino Sanjur José Sanjur Y la gente El Cerro Doro El Cañazo El Cerro Doro Allí Tu paña Allá En Borrota Este cabrón Que le sacaron Las habas Están cortando Morena del alma mía Me dio un consuelo a mi vida Parece que voy llenando A la arenita Dijo Ay, morena Yo sí te quiero Yo sí te amo Yo sí te amo Amo ha crecido, chicos A ver Eres como la tomada De un jimete en su comando Que se acerca galopando Sobre una larga mirada Reina tierna enamorada La dueña de mi niñez Y es que llegar mi vez Que ya tengas que partir Quiero de nuevo vivir Para cantarte otra vez Ajá Vamos a ir a un automóvil Ahí al frente de la fonda Con las luces encendidas ¿Cómo es el carro? De las llantas negras Un yuta y negro Tiene la luz encendida ¿O será que hay alguien ahí en el carro? Panameña, Panameña Panameña, viva a mí Yo quiero que tú me lleves Al amor de la alegría Panameña, Panameña Panameña, viva a mí Yo quiero que tú me lleves Al amor de la alegría Ay, que viva, viva Panamá Ahora, viva Panamá Ay, que viva, viva Panamá Ay, que viva Sevillano Ella, Sevillano Ay, que viva Ay, que viva Ay, que viva Y ahora, viva yo mismo El amante de tu verbo Jamás quiere que me aleje Te cultive, te protege Como un cultural acervo Y yo también te conservo Al cantar versos y prosas Con las notas melodiosas De una guitarra Que vibra incrustándose En las fibras de mi alma Primorosa Ay, mi vida Como toda una inquilina Les voy siguiendo los pasos Quizás les faltan pedazos A mi latra de satina Esa estructura tan fina Que la describió Espinel La décima es pura miel Que toman los probadores Y a los versos dan sabores Plasmados en un papel ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Premeto al Torranca! ¡Guerra y los provincias! ¡Oye, me! ¡Azcala, que misión! ¡Sincompetencia! ¡Eleja, Quinchalle! ¡Saltimiento! ¡Guitarras! ¡Azcala! ¡Ya! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡Ahí! ¡Mizarra! 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 ¡Dónde están los ocultores que no los veo! ¡Mirad chifras! ¡El salto de pingüinos, po' ven! ¡Vámonos al salto de pingüinos! ¡Ahí! ¡Echa! ¡Esto es fiesta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí están las cuerdas medonias! ¡Esto es grande es el artista! ¡Compañero Rodrigo Chimaflana! ¡Por acá también tenemos nuestro amigo! ¡Ajá! ¡Oye! ¡El compañero! ¡Se me escapa ese compañero de las mismas tallas! ¡Sí, señor! ¡La gente de Radio República! ¡Víctor Salazar, que anda bien ranchado! ¡Tocallamos la boca para escuchar a los guitarristas! ¡Espera la boca para escuchar a los guitarristas! ¡Ahí están! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos y caballeros! ¡Qué alegría acá! En Jatinchei nos encontramos...